X, EBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telerreportaje edición 19.422 No se eliminará el impuesto estatal vehicular creado por el gobierno de Tabasco, sentenció el gobernador Granier El IEPC se declaró listo para el proceso electoral 2012 que arranca hoy Exhortó a los aspirantes a una candidatura a actuar en el marco de la ley electoral El próximo 30 de noviembre podría darse la reunión entre aspirantes a la candidatura al gobierno por el PRI adelantó Evaristo Hernández Una decisión mezquina son los espacios que en Tabasco la dirigencia nacional del PRI le cedió al PANAL y al PB Dijo el aspirante a la Diputación Federal por el Tercer Distrito, Gregorio Arias Ninguna irregularidad hay en el documento de coalición que firmaron el PRI, el Partido Verde y el PANAL Dijo la dirigencia de este último partido al confirmar que les corresponde el Tercer Distrito, aunque no hay aún nombres para este Con las patas se realizó la redistritación, consideró el diputado local del PAN Javier Calderón La fracción del PRI en el Congreso del Estado minimizó la acusación del PRD de que la redistritación les favorece Y descartó que como bancada vayan a impunar el proyecto aprobado por el IEPC Hasta el final, dijo Oscar Cantón, llegará en su aspiración por la candidatura del PRD al gobierno Ayer visitó Tabasco Andrés Manuel López Obrador, se reunió con dirigentes de Morena, entre ellos Octavio Romero, Javier May y Rodolfo Lara No estuvieron ninguno de los aspirantes a la candidatura del PRD al gobierno López Obrador dijo ver bien a los tres aspirantes PRDistas que quedan tras la salida de la contienda de Rosalinda López Aseguró que con cualquiera el PRD va a ganar en el 2012 Y es que además del beneficio que dijo será la homologación de las elecciones Obrador señaló que el desastre que vive Tabasco provocará que el PRI no gane de nuevo el gobierno Sobre la carrera por los pinos, el PRDista dijo confiar en que remontará la intención del voto antes de los comicios Aseguró que su adversario Enrique Peña Nieto no podrá en ese tiempo mostrar sus ideas del proyecto que representa Además Obrador criticó a Enrique Peña por sus aliados como el Bester Gordillo ¿A quién prometió quitar el control del sector educativo si gana? Una candidatura de unidad del PAN le propuso Vázquez Mota a Santiago Krill y Ernesto Cordero Ni me va ni me viene quién es el dirigente del PRI en Conuta Respondió la diputada Lorena Burregard al rechazar haber metido las manos en el proceso de elección municipal En el Congreso fue presentada una iniciativa para crear la Ley del Servicio Público de Carrera en el Estado Su objetivo es evitar que los cargos se entreguen por parentesco, amistad o intercambio de favores Además se plantearon reformas al artículo 36 de la Constitución Local para buscar transparentar la contratación de créditos El presidente de la Junta de Coordinación Política, José Carlos Ocaña, reiteró que no habrá incremento al presupuesto 2012 del Congreso ni bono para los diputados La Comisión Especial no tendrá dualidad con las actividades que realiza la de recursos hidráulicos, indicó el diputado local del PRI, Fernando Valenzuela Pernas El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Juan José Peralta, aseguró estar a favor de crear la Comisión Especial que atienda lo relacionado con las inundaciones 440.000 hectáreas y más de 25.000 productores resultaron afectados durante la inundación de este año, lo que podría ser superior a los daños del 2007, reportó la CEDAFOP Algunas lluvias mínimas podrían registrarse hoy en el estado Para el domingo se espera un evento de norte intenso, sobre todo por el viento y el oleaje que se espera provoque, pronóstico la Conagua El dirigente de la Unión Ganadera Regional, Freddy Priego, anunció que presentará una denuncia ante la función pública contra el delegado de Zagarpa, Carlos Gutiérrez por un presunto uso indebido de información confidencial de los empresarios con fines políticos Los plataneros dijeron que se sumarán a la denuncia Por su parte, el delegado de la Zagarpa, Carlos Gutiérrez, se dijo dispuesto a entregar la información que le requiera la función pública pero reiteró que no retirará la denuncia legal contra los productores Una denuncia penal presentará el CENTE por un presunto desfalco millonario que habría cometido hace años su entonces líder Hernán Domínguez quien se insistió ya no tiene comisión sindical Una protesta a las afueras de la Quinta Grijalba realizaron ayer profesores y habitantes de la Villa Tamulte de Las Habanas en demanda de solución a la falta de maestros y contratación de los mismos para la secundaria técnica de esa comunidad Fue capturado Santos Ramírez Morales, el santo sapo, jefe de la Plaza Tabasco de los Zetas dedicado al narcotráfico, la extorsión y el secuestro En Guadalajara fueron abandonadas tres camionetas con 26 cadáveres En Paraíso Comalcalco, Cundocán y Cárdenas, siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia reportó la Comisión de Equidad y Género del Congreso Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Anoche se inauguró el segundo Festival del Chocolate La Secretaría de Turismo Federal anunció que en la campaña de promoción turística que se lanzará próximamente denominada Ciente México, se incluirá a Tabasco En su visita a la entidad, la Secretaría de Turismo Federal Gloria Guevara anunció que el Museo Carlos Pellicer será reinaugurado el próximo 21 de diciembre Aquí están ya los deportes Y Jonathan Dos Santos renovó hasta el 2015 con el Barcelona Mientras tanto el Real Madrid y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina firmaron un convenio de colaboración para la apertura de ocho escuelas sociodeportivas en Cisguordania y Jaza Estudiantes Tecos se mantendrá en Zapopan La negociación con el grupo de empresarios encabezados por Mohamed Morales Llegó a su fin y no viajarán a Acapulco Algodoneros de Guasave consiguieron un triunfo de once a cinco sobre los cañeros de los Mochis Naranjeros de Hermosillo rescató el triunfo cinco a tres sobre los mayos de Navajoa Tomateros de Culiacán derrotaron cinco a dos a las Águilas de Mexicali Los Yaquis de Ciudad Obregón ganaron cinco a dos a los Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico Mientras tanto los boletos para el duelo Canelo Sintrón al dos por uno Está muy baja la venta Roger Federer a semifinales en el Máster de Londres al derrotar al estadounidense Marty Fish Mientras tanto Rafael Nadal, segundo tenista del mundo quedó fuera de las semifinales de la Copa Maestros que se juegan en Londres al perder frente al francés Joe Wilfrin Songa México se colocó en el décimo lugar en el Mundial de Golf de Shanghái, China Telereportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México